Hola Pablo, puta madre, no parece filmar Los mocos Hola chiquis, bienvenidos a un programa Diferente, si A un programa íntimo No, esto es real Estaba grabando un nuevo formato para mi canal de YouTube Que sería Bueno, ahora va a ser pasividad paranormal en realidad Que iba a ser No sé si lo iba a seguir grabando Pero iba a ser Gran pasiva Que tipo nada, bla No sé, después supongo que verán la idea Cuestión que hoy me puse a grabarlo Me puse a grabar unas escenas de gran pasiva Y en un momento tengo que ir al baño Porque en un escenario entro al baño Y me tengo que cambiar en el baño Entonces yo me cambio y me voy Y cuando me voy la cámara queda grabando sola ¿Entienden? Bueno, bueno Bueno, cuestión que Cuando estoy grabando Lo dejo grabando Y cuando me voy Se escucha la risa de un bebé ¿Entienden? O sea No me di cuenta en el momento Obviamente Eso lo grabé a las 4 de la tarde Y después tipo Me puse a editar ahora Me puse a editar Dije Ay, bueno A ver ¿Para cuándo lo puedo sacar a esto? Y cuando me pongo Cuando me pongo a editar Escucho Escucho Esa risa rara Digo ¿Qué es esto? Yo no escuché un bebé riéndose O sea tipo O sea Cuando yo estaba en el baño ¿Entendés? No había nadie De hecho Yo estaba solo en la casa Y la ventana del baño No da a la calle ¿Entienden? Da como para el costado De los vecinos Y yo Al chico que vive acá en la casa Que hay otro chico Que vive acá en la casa Le pregunté Le digo Disculpa Antes de mostrar el video ¿No? Le digo Che Te pongo una pregunta Acá al lado de la casa ¿Tenés ir así Bebé un bebé? Vos escuchaste un bebé riendo O que haya un bebé Acá al lado Me dice No Me dice Si hay gente Me dice Pero un bebé Nunca escuché Me dice Por Estoy más cagado De lo Le Me dice Por Y le digo Porque No Porque grabé un video Y él no sabe Que yo grabo un video ¿Viste? Entonces me pregunté Y me dice Pero el video Es que no Que yo estaba Grabando Pelotudeando Cuestión que dejé La cámara en el baño Y se escucha Esto Y le hago Escuchar Y me dice Si es un bebé Le digo Riendo Y se escucha Cerca del celular Es raro Gracias por ver el video Y se escucha No sé, o sea, tipo, no sé. No sé, a mí una vez me pasó y me grabo así a oscuras porque me parece que tiene que ver, ¿entendés? O sea, a pesar de que yo esté toda así traumada. Cuestión que, me acuerdo que cuando yo estuve en Buenos Aires, yo también estaba grabando un video en frente al Teatro Colón. Estaba grabando así, y de pronto apareció un tipo atrás. Poca gente vio ese video en realidad. Y una vez me preguntaron, boludo, ¿pero lo editaste? Y me dijeron, tipo, no, boludo, no. O sea, tipo, juro que yo no edité ese video. Un chabón extraño, que yo nunca, yo asumía que era el portero del lugar. O un tipo de ahí que no entendía por qué me miraba y no se movía, ¿entendés? Y me quedo mirando, 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 mirando. Y cuando se fue, yo me acuerdo que en el momento no me di cuenta. Pero cuando volví a mi departamento y me puse a editar el video, también me pasó eso. Cuando se fue, me cagué todo, boluda. Porque el chabón no caminó, boluda. El chabón levitó. El chabón desapareció. ¿Entendés? No, no, chicos. No saben lo que me cagué. O sea, me puse a llorar. Literal. No sé quién es, pero lo saludé y me saludó y dije, mmm, estoy sola, eh. Ay, me agarró una sed. Ay, de leche espesa. Ay, qué amoroso que es el señor. Ay, pero se fue, no me mira. Seguro me conoció de la tele. Otra de las inmundas que me secan las conchas de Grindr son las que te hablan con un paisaje, ¿viste? Tipo, vos te tomás la molestia de subir una foto de cuerpo. Porque yo por lo general subo foto de cuerpo, pero no de cara. ¿Vieron? Por las dudas, ¿viste? No porque sea curio, no porque sea tapada ni nada, pero por lo general me gustaba subir la foto de cara. Así que subo solo de cuerpo. Entonces, las ridículas te escriben con un paisaje, las hijas de puta, una calle, cualquier cosa. Tipo, un vaso, ¿viste? Ya, no sé, le sacan foto de cualquier cosa. Y lo ponen de perfil. Entonces te hablan y te dicen, foto. O sea, ¿estás viendo una foto desde mi cuello para abajo? ¿Vos no tenés ninguna foto de todo el paisaje? ¿Me estás pidiendo foto a mí? O sea, seriously. O sea, ¿en serio estoy leyendo lo que estoy leyendo? Y después están las hijas de puta que te mandan el fueguito, ¿viste? Te mandan el fueguito y no te hablan. Esas son las princesas que tiran el pañuelo y esperan que vos recojas el pañuelo y se lo devuelvas, ¿viste? Entonces, ellas tiran el fueguito y pretenden que vos les hables. Y lo he hecho. Porque te tiran el fueguito y yo directamente digo, ay, qué pesada. ¿Qué? Me tiran el fueguito, tiran el fueguito, me vuelven a tirar el fueguito. Ay, qué pesada, me aburrí. Entonces, nada. Yo agarro, yo soy como más de armas tomar. Soy la mujer más empoderada. Bueno. Cuestión que es la que te manda el fueguito. Entonces yo agarro y le digo, hola. Y me dice, hola. Y no tiene foto. Te manda el fueguito y no tiene foto, ¿viste? Entonces yo agarro y le digo, hola. Y me dice, hola. Le digo, foto. Me dice, tipo, ¿y vos no mandás? Le digo, pero vos me hablaste. Y me dice, no, no. Yo no te hablé. Claro, son inimputables. Porque en realidad no me habló. ¿Entendés? Él me mandó un fueguito, él no me habló. O sea, yo solo te mandé un toque. Vos fuiste el que me habló. Ay, hola, señor. Hay un señor, chicos, atrás de película de terror. Chicos, miren el señor que tengo atrás. Chicos, es un error. Ay, Annabelle 4. Ay, chicos, para eso. El señor me está mirando. Señor. Entonces, ¿me quiere coger o me quiere pegar? Un aero. Chicos, juro que eso no es un maniquí. Es un hombre señor de enserio que le acabo de saludar y me quedo mirando. Chicos, me siento en tim... Chicos, se corrió. Chicos, me siento en tim... Chicos, se corrió. Chicos, se corrió. Chicos, no está más. Chicos, era un espíritu. Para, ¿está el señor ese? Yo ya me asusto si se fue. O sea, ¿sigue estando ahí? Hola, señor. Señor. Chicos, no está más. Ahora, chicos, miedo, posta. ¿Se escondió el señor ese? Hola, hola. O sea. Ay, chicos, se me puso la piel de gallina. No, era un señor en serio que estaba ahí. No me jodas, boludo. Chicos, posta. No hay nadie. Pará, loca. Ah, se me puso la piel de gallina fuerte. Chicos, no hay nadie. Chicos, yo me estoy riendo, pero en realidad no me río nada. No lo veo más. No estoy jugando, ¿eh? Juro que esto no... Ay, chicos. Ay, yo me voy. Me puse a llorar. Como en las historias. Como en las historias que ahora les voy a mostrar las historias que hice ayer. Porque me cagué todo, literal, boluda. Chicos. Se me cenaron los ojos de lágrima. Yo no sé si... Yo no sé si escucho bien. Pero acabo... Hoy grabé para Gran Pasiva, ¿vieron? Qué miedo. En cualquier momento lloro real, boluda. O sea... No sé. Recién... Estoy editando. Y hay una parte que la cámara queda sola. Y yo creo que se escucha un bebé reírse. Pero como en la cámara. Porque el baño estaba en silencio y no... No estamos... Es extraño. Es muy voces del más allá. Y es raro lo que se escucha. Pero en serio, les digo. No sé si pasárselos por acá. Y es raro. Quiero mostrárselos. Pero me da miedo volver a escucharlo. Literal. ¿Voluda? Pero... Yo no sé si yo... Capaz que es otra cosa. Y yo estoy escuchando mal. Es raro. Digo, ¿de dónde viene ese sonido? No entiendo. Lo volví a escuchar cuando se los pasé, boluda. Tipo, ¿saben lo cagón que soy, boluda? Es raro. Yo la... Enseguida del miedo de la loca. Qué raro. O sea, chicos. Yo escucho en post a un bebé reírse. Boluda. No sé. Diganme ustedes. Pero fue como... Se me pone la piel de gallina loca. Te juro. Lo estaba editando. Y dije, tipo... No, no seguimos más con gran pasillo. Lo empezó, pero no sigo. No, ahora yo no duermo. Igual tengo que dormir. Le fui a preguntar al chico de acá, ¿viste? Porque capaz que hay un bebé acá al lado y yo no. ¿Qué? ¿Qué? Por eso se escuchaba. Y está lo que... Mirá. Paró. Ay, por Dios. Voy a grabar actividad paranormal. Igual la luz anda mal. Hace rato que está haciendo eso. Ayer, antes de ayer. Espera, tipo... Boluda. Me dice, no. Me dice, yo nunca escucho a un bebé. Me dice, acá no, no hay un bebé. Al lado tampoco. Me dice, yo tipo... Venga, no. Voy a tratar de irme a dormir. O de al menos estar en la pieza. Ay, no, no, no. Yo no edito más eso. Yo puse a grabar el celular arriba como de una radio. Y digo, ¿será que la radio estaba prendida? Pero nunca está prendida. Es como una radio vieja. Se las voy a mostrar. ¿Ven? Esto es como una especie de radio vieja. No sé ni qué es. Literal. Pero no funciona. No hay nada ahí. Y yo puse ese celular acá arriba. ¿Entendés? Y después hay una ventana. Y después tipo ahí tomo un pasillo. Y después del otro lado hay una casa. Pero... No, raro. Chicos, esto es reacción dentro del... La reacción del mismo video. Porque después van a decir, tipo... ¿Por qué vieron que se volvió a escuchar algo ahí? Como una radio también. Pero esa radio... ¿Se me pone la pena de lleno de lleno de lleno de lleno? Porque la radio no funciona. Se los voy a mostrar. Porque aparece en el dejo de Martín. Es obvio que es esa radio. No. Chicos, miren. Les voy a mostrar la radio para que vean que... No tiene nada. No está conectada. No está prendida siquiera. ¿No entienden? No entiendo, boludo. ¿Qué? Acercas el celular. Ahí está la radio. ¿Y qué? ¿Y se escucha la radio? ¿Me estás cargando? O sea... Boludo, ahí me están diciendo, boludo. Es un nene. Es un bebé. No, 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 no. No, chicos. Estoy piel de gallina... Íntegro. ¿Entendés? Digo. Trato de buscarle... El sentido común. ¿Sí? Y digo tipo, bueno... No sé. Andas a ver. No sé qué decir. Porque trato de buscarle. Digo, capaz que un nene se rió en algún lado y se escuchó. Pero es al lado del teléfono. Yo no escuché... Yo que estaba... No escuché reírse un bebé. ¿Entendés? Es raro todo el sonido. No sé, chicos. Es como... No sé, no, no, no. Como que me cuesta... No sé. Pero yo grabo un montón de videos todo el tiempo. Y nunca... Escuché algo así. ¿Entienden? Aparte es cuando me voy. Es como una vida raro. Porque cuando estuve haciendo esto de... Grabé unas cosas de... ¿Cómo se dice? Que hay cámaras que miran a lo... Actividad paranormal. ¿Viste? Hay cámaras que como que están mostrando la casa. Porque en teoría... Todo grabado. Porque es un gran hermano. Como una gran pasiva, ¿no? Entonces hay cámaras que están solas. Hasta que yo llego. ¿Entendés? Entonces... Eso estaba grabando. Entonces dejé la cámara en el baño cuando me voy. Porque tiene que estar el plano cuando salgo del baño. Nada. No sigo grabando más, boluda. Ahora, por ejemplo, se escuchan cosas de atrás. Pero es que este chico está hablando por teléfono en altavoz. ¿Entendés? Yo escucho eso ahora. Así que es lógico que salga de última. Porque esto tiene un micrófono extraordinario, ponele. Nada. Eso. De última digo tipo... Bueno, Martu, todo bien. Igual de última es un bebé. Todo bien. Todo lindo, hermoso. No te asustes. Pero vieron que una película de terror, chicos, es lo que más asusta. No, no. Me agarra como unas cosas. Me dan como ganas de llorar. Yo en el cajón ese... Me agarra un infarto. Ahí no, para. Mirá mis ojos. Chicos, yo en este momento no estoy actuando. Pues yo sé que a veces soy tan mona actriz que pueden pensar. O sea, no. Estoy nervioso. Y me... Me dan ganas de llorar del miedo. Pues soy muy cagón. ¿Me pasó? ¿Se acuerdan? La vez que estuve grabando en congreso. No, cerca de mi casa que me apareció ese tipo atrás. Que era un espíritu literal. Que apareció y se fue. Literal. Que me estuvo mirando todo el video. ¿Se acuerdan de eso? Cuando llegué a mi clase de editar y vi eso. Me largué a llorar, chicos. No podía creerlo. No pude dormir en mi casa. Y me tuve que ir a la casa de mis viejos. Porque no podía creer. Estoy moqueando literal. Les quería mostrar esto. Que yo dejé acá. En un cajón. Literal. Chicos, lo dejé. Está solo en un cajón. No, no. La piel de gallina que se me pone después del video. Yo la otra vez ordenando cosas del cajón. Había juguete de las hijas del chabón de acá, ¿viste? Y había un cosito que yo dejé. Que dije. Ay, esto es muy divertido para hacer un video así como tipo nada. Tipo terror. ¿Entendés? Ay, por favor. Y lo dejé. Ay, dije. Ay, no. Esto empieza a sonar. Me muero. ¿Eso ven? Es un... Es un cosito que si lo apretás, mira. No, no, boluda. No, no, no. Voy a llorar. No, no. Imagínate que eso... Que eso empieza a sonar. ¿Me muero? ¿Me agarra un ataque? No, yo lo voy a sacar de acá. Boluda. Ay, no. Igual no pasa nada. No pasa nada. Tengo que relajar un poco. No pasa nada. No pasa one. No pasa one. Blah. No sé. Whatever. No pasa nada, Martín. Please. Es muy lequito eso. Es re de película de terror, boluda. Es re película de terror. Literal. O sea, literal. Pero no va a pasar nada igual. Pero, bueno, nada. No sé. Fue todo muy raro, chicos. Todo lo de hoy fue muy extraño. Fue raro eso. ¿Raro? Yo me sentí muy chocha a editar. Dije, ay, bueno. Me voy a editar mi gran pasiva. Dije, tipo. Ok. Bueno. Ni a modo que ni quería. Ya lo miro a Bar con miedo. Yo lo sé. Chica. No, pero no pasa nada. Igual. No pasa nada. No pasa nada. Martín, por favor. Tiene que tenerle miedo a los vivos. A los vivos. A los vivos. Pero bueno. Viste que tipo todas las cosas así. No sé por qué. Dan como más miedo. ¿Viste? Las cosas así como de bebés, de nenes. No sé por qué, boluda. Es porque nos metieron en la cabeza. Son las películas. No sé. Pero es como que me parece como... Gracias, chiquis. Yo me estoy tranquilizando un poco. Mis seguidores me están tranquilizando para que yo... Así que nada. Sea lo que sea, no es nada malo. Lo que estamos hablando con Mara. Nada. De última en el hipotético caso de que... No sé. Es la risa de un bebé de algo de última. No es nada malo. Al contrario. Es algo lindo. Lo tengo que tomar como algo bueno de última. Pero bueno. Me caí las patas fuerte cuando estaba editando. Porque no entendía. Digo. ¿Y qué se fue? ¿Dónde salió esto? Ay, por favor. Pero ya estoy. Andas a ver. Mi hermanito, debe ser. Whatever. Así que nada. No sé. Había sido una serie o algo. Cuestión que... Me acuerdo que no pude dormir en mi departamento esa noche. No pude dormir en mi departamento. Porque no podía creer lo que había pasado. Yo digo, no puede ser. Eso fue un espíritu. O sea, tuve un espíritu mirándome todo el tiempo. Y salió en cámara. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo? No sé. ¿Entendés? Fue raro. Y... Y bueno. Y ahora con esta voz lo mismo. ¿Viste? O sea. Raro. No sé. Comenten. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Qué pudo haber sido? ¿Pudo haber sido una voz de afuera? Pero yo la tuve que haber escuchado también. ¿Entendés? Yo nunca escucho un bebé reírse en el baño. Y le pedí el tipo. Bueno. De última sea. Lo que sea. No es algo malo. Pero es la risa de un bebé de última. ¿Entendés? Es la risa de un nene. De última es algo bueno. No lo voy a tomar como algo malo. Pero me recagué. Me re asusté. Fuerte. Horrible. ¿Entendés? De hecho no quise seguir editando más. No edité más el video. Digo. No sé si voy a seguir con la gran pasiva. Porque a veces tengo que dejar la cámara grabando cuando yo no estoy en el lugar. ¿Entendés? Por duda. Miedo me da. Mira si veo. Ay. No sé si aparece algo. Por duda. Yo estoy acá en el mío capaz de cargo atrás mío. No, boluda. Qué miedo. Así que bueno nada. Quería hacer este video. Chicos. Comenten. ¿Ustedes estuvieron en alguna situación así para normal? ¿Mía rara? ¿Muy explícita? ¿Ver a alguien? ¿Escuchar algo? En un video de última. No sé. A mí es la segunda vez que me pasa algo así. No sé. Qué raro. Qué raro. Bueno nada chicos. Eso. Este fue el especial. El nuevo formato de Maldita TV. De terror. ¿Entendés? ¿Qué sería esto? Tipo. ¿Viernes para no dormir? ¿Mártes para no dormir? ¿Miercoles para no dormir? O a ver. Contame tu historia. Contame tu historia paranormal. Contame si te pasó algo similar. Comenta acá abajo. Suscríbete. Contáselo a tus amigos. Compartiste video con tus amigos. ¿Entendés? Nada de eso. No, no.